120 km por hora es un disco increíble, un disco que nos hizo subirnos a una van y empezar a tocar Nos hizo regresar al punto cero, nos hizo sentirnos vivos de nuevo, nos dio mucho Y sin duda es un disco que tocarlo va a ser una experiencia increíble Sabemos que este show va a ser único y poder juntar discos como 120 km por hora y Memorama Será una experiencia única Te odio cuando no lo dices ¿Qué tienes contra mí? ¡Quiero arrancar!